Hola, buenos días a todos. Bueno, vamos a seguir con esta sexta edición de la guía de Shukodin 2. Bueno, al final la edición anterior tuve que partirla en tres partes, lo siento por eso. Pero bueno, vamos a seguir. Recuerden, tenemos que ir al monte Tiger Wolf para llegar hasta un pueblo llamado... Eh, no me acuerdo cómo se llama. Ah, hacia un pueblo. No me acuerdo cómo se llama la misma. Habíamos cruzado el monte, nos hemos encontrado con unos personajes, que bueno, había ocurrido una serie de eventos. Y bueno, vamos a seguir avanzando. A ver si en esta edición llegamos a pasarnos el monte Seifu a la ida y a la vuelta. No sé si me llegará tiempo tanto. Mil Beats en este cofre. Y bueno, ya hemos salido. Pero vamos a ver, bueno, no, de todas formas en tres partes. Bueno, llegamos a este pueblo, creo que se llama Saradai, creo, ¿no? Sí, exacto, Saradai. Muy bien. Bueno, este pueblo, pueblo que no hay nada, simplemente es para el evento y ya está. Nos quedaremos con un mensajero de la fábrica secreta en la posada de esta ciudad. ¿De dónde estará? Bueno. La ciudad es pequeña, será fácil verla. Bueno, tenemos que buscar la posada. Bueno, no hay ningún problema. Si quieren investigar un poco el pueblo, no importa. Ahí está la posada, por ejemplo. Esta vez será la posada, aquí le haremos habitaciones y esperaremos al mensajero. Bueno, quería investigarlo. Sin darme cuenta, me voy a emitir la posada. Como pueden ver, no tiene ningún... Ningún cartelito. Bueno, aquí, mira, por ejemplo, venden aquí un cristal de agua. Me voy a comprarlo, por si hay en caso. Bueno, no. Pero bueno, ahí está. Un cristal de agua, por si ustedes quieren. Un rune de agua, pues ahí lo tienen. Y aquí hay una casita. Esta es una casa normal. Voy a ver lo que hay. A ver si me dan algo... Bueno, no es interesante. Muy bien. Ahora sí, vamos a ir a la posada. Y nos quedaremos en el... En el... En la posada hasta que ocurra un evento. Que ocurrirá durante la noche. Ahora vamos con el posadero. ¿Qué clientes? Vaya, sí que hacía ya años. Que la habitación vale 50 bits. Por supuesto, pues nos tendremos que quedar. A lo menos un precio por habitación, no por persona. Quiera que no algo más económico nos salga. Bueno, y estamos aquí. Estamos a media noche. Está todo el mundo durmiendo. Y bueno, nos iremos hacia acá. Y hablaremos con Odessa. Zergus, ¿no puedes dormir? Yo tampoco. Pero la brisa de la noche me hace sentir mejor. ¿Puedo contarte algo? Bueno. ¿El qué? Por supuesto. No vamos a interesarnos por ello. Kessler, del monte Tiwurworf. Flick, Humphrey, Sánchez. Todos esperan mucho de mí. Pero a veces me siento como si estuviera huyendo. No estoy segura de merecer sus esperanzas. ¿Qué piensas hacer? ¿Volverás al imperio? Bueno. Vamos a decir que no lo entendemos. Usa tu cabeza. Tienes la habilidad de juzgar lo justo de lo equivocado. Tu padre es un gran general del imperio. Quizás puedas volver a una vida tranquila. Pero recuerda que no puedes dar la espalda a lo que ves y sientes. Porque si lo haces, será un pecado. Eres raro. Siento compasión cuando estoy contigo. Supongo que Víctor te trajo a nosotros porque sintió esa cualidad especial en ti. Hay muchos en el Instituto Liberador. Humphrey, Sánchez, Moss y Flick. Pero nadie tiene ojos como los tuyos. Ojos que atraen gente hacia ti. Mucha gente. Si alguna vez... ¿Quién es? Bueno, aquí aparece un personaje. Es este de aquí. Se llama Cage. Cage que significa sombra en inglés. Creo. Y bueno. Soy Cage. He sido enviado por Sir Moss. Jefe de la fábrica secreta. Desde luego Moss tiene una compañía rara. ¿Cómo está? Recibió una carta suya mencionando a una paloma. Que una paloma suya está enferma. No me imagino a Moss cuidando de la paloma enferma. Eso es raro, mi lady. Sir Moss no tiene ninguna paloma. Solo estaba poniendo tableba. No he traicionado a nadie. Estos son los planes de las lanzas de fuego. Entrégalos, por favor. El futuro de los ejércitos liberadores depende de ello. Entendido. Yo me voy ahora. Bueno, Cage es un mercenario, por decir una forma. Contratado, así que bueno. Ese personaje, cuando lleguemos a reclutarlo. Tendremos que tener un pequeño suma de dinero. Pero todavía falta muchísimo para eso. Bueno, así que vamos a descansar. Si salimos seguramente pondré la puerta cerrada. No voy a intentar siquiera. No voy directamente a la cama y punto. ¿Cómo? ¿Ya hemos cumplido? Acabamos nuestros asuntos por la noche, ¿eh, Zerbus? Ahora que lo pienso, la cama de joven maestro estaba vacía a medianoche. Joven maestro, ¿qué pasó? ¿Algo que no me puede decir? Bueno. Vámonos, Zerbus. Joven maestro. Vamos, gremio. Bueno, gremio mal pensado ahí, creo. Pero no importa. Nos volveremos a ir a Leck en la cama. Tendremos que volver a cruzar todo el monte Seif... Eh, Tiger Wolf, perdón. Así que nada. Mejor... Emprender el viaje cuanto antes. Entramos y vamos. Eh, es todo el camino para atrás. Ya no hay ningún cofre que coger. Están todos abiertos. Creo que la casa de... Del... Personaje... Lengdon, creo que se llamaba... Está... Está como posada. Si no me equivoco... Lengdon se llamaba el personaje. Uf, esto... Esto es verdad que no me sé yo el nombre de los personajes todavía. Pero bueno. Lengdon... O Kessler, si me acuerdo. Está como posada. Por si quieren descansar en el viaje o lo que sea. Tal vez descanse... Bueno, no, no creo que descanse porque ya he descansado en Antensei. Así que no. Será dais. Así que no creo. Pero bueno. Está habilitado. Seguimos bajando. Cruzamos el puente. Bajamos. Vuelta. Bajo del puente. Nada más. Enemigo. Subiremos a nivel 11 seguramente. Por aquí. Bajamos, bajamos. A ver si el caracolito nos sube de nivel. Sí. Nivel 11. Todos ganan una proporción de experiencia según su nivel. Por su... Si no se han dado cuenta, no se han fiado. No siempre se ganan la misma experiencia. No... Según el nivel que tengan. Más o menos experiencia. Eso ya deberían de saberlo. Si han jugado algún otro juego de rol. La mecánica siempre es la misma. Quien tenga menos nivel y se enfrente con monstruos fuertes. Ganará mucha más experiencia que el caso contrario. Ay... Bueno. No sé si acaso se pueden estar preguntando que por qué no estoy utilizando un talimón escape o algo. Para volver otra vez la entrada. Bueno. Básicamente porque he entrado por atrás. Así que si entro por atrás. Volvería a la entrada. A la última entrada por la que entreba la redundancia al juego. A la pantalla. Así que por eso hay que condarse todo el camino atrás. Bueno. No era muy largo. Pero bueno. Aún así. Pero en camino. Acostamos el puente. Y vamos hacia abajo. Que es donde está. Una cama. A ver. Que nos encontramos allá. Cuáles serán nuestros siguientes movimientos. Tramos. Si compraron la runa. Pues ya saben. Aquí pueden fijarla. Yo he preferido no comprarla. No me resulta de utilidad. Y nos encontraremos con esto. Que está el tendero muerto. Bueno. Muerto. No. O herido. Los imperiales. De pronto. Lo siento. La idio de esa. No. Eh. Odessa. Vamos tras ellos. Come maestro. Vamos hacia el escondite. Y nos encontraremos con guardias imperiales en el escondite. Bueno. Vamos a dar cuenta de ellos. Eh. Bueno. Vamos a ver. Que pasa aquí. Exacto. Ataco. Objeto. No. Espera. Aquí vamos a utilizar la medicina sobre. Sobre Cervus. Y tú vas a utilizar la medicina sobre Cleo. Vale. Una vez hecho eso. Perfecto. Bueno. No sé si se han fijado. Pero ya tenemos disponible. Una runa de Cleo. Ya podemos utilizar. Una runa. Ahora yo no la voy a utilizarla. Porque no me serviría de. Simplemente para gastar. Pero bueno. Porque si. No lo he dicho. Las runas se gastan. Bueno. Aquí. Simplemente eran enemigos. Si no han pasado largo. No hubieran tenido que luchar. Oh. Bueno. ¿Qué fue eso? Rápido. Pues vámonos. Volvemos a encontrarnos con. Enemigos. Y bueno. Venga. Vamos a mostrarles. El poder de las runas. Bueno. Como les dije. Había dos tipos de runas. Ya les expliqué. Como eran las de ataque. Que las deña pan. Y ahora las runas mágicas. Las runas mágicas. A medida que suban de nivel. Irán teniendo. Más apartados. Aquí tenemos dos. Pues pueden tener. Hasta cuatro poderes. Y cada poder. Se puede utilizar. El número de veces. Que aparece. En la derecha. Nada más que puede tener. Una runa por personaje. Pero. Creo que. Dos personajes. Pueden mezclar sus runas. Cuando tengan. Todos los niveles. El cuarto nivel. Cada uno. Creo que se pueden mezclar. A run. Eso tengo por asegurarlo. Porque en este juego. También no he formado mucho. Pero bueno. Y bueno. Básicamente es eso. Voy a utilizar la tormenta de fuego. Por ejemplo. Que afecta a todos los personajes. Y lo veas a cámara normal. Para que lo veas. Esa es la zona de fuego. Sale simbolito. La animación de la. Pueden ver. Si tiene. Si es buena con la magia. Pues. Mejor. Aquí nos quedamos con Odessa. ¿Estás bien Odessa? Vamos. Ya puede salir. Estaba protegiendo a un niño. Rápido. Debes huir. Vale. Estaba protegiendo a un niño. Del ataque de los imperiales. Pero has resultado. Mortalmente herida. Odessa. Estás sangrando. Odessa. ¿Qué has hecho? Sin ti. Elegirte liberador. Lo siento Víctor. Parece ser. Que. Parece que. Elegirse mujer. Antes de comandante de ejército liberador. No puede permitir que muriese ese niño. Soy un fracaso como líder. No hables Odessa. ¿Habrirás la herida? Zeus. ¿Podrías. Venir. Tengo dos peticiones. Primero. Dale este pendiente a un amigo llamado Matthew. En el pueblo de Seica. Para Odessa. No quiero escuchar ninguna última petición. Víctor. Gracias. Pero. Sé que está el fin próximo. Sé que el fin está próximo. ¿Se le gustó malo? Recibes pendiente. Mi otra petición. Tirad mi cuerpo. A la corriente. ¿Qué? ¿Por qué? No puedo hacer algo tan terrible. Por favor, Cergus. Pues como quiera. A mí me da igual. Cergus, ¿cómo puedes? Gracias, Cergus. Tú me entiendes. Víctor. Si las fuerzas liberadoras descubren que he muerto el movimiento, perderá la fe y morirá. Por eso debes ocultar mi muerte. La pequeña nueva esperanza debe seguir viva. Sí. ¿Vuelves a ver a Flick? Dile que su movilidad siempre me ayudó a ver en los tiempos difíciles. Bueno, parece que el fin está cerca. Cergus, espero que puedas ver el mundo libre que yo nunca pude ver. Y... Se murió. Murió la líder del ejército liberador. Adiós. Odessa. Bueno.